Me levanto en la mañana pensando si también piensas en mí Parece cierto que has olvidado mi corazón Pero en la soledad no veo ir Tu voz es sonreír, siempre estás cerca de mí Y eres tú, que me haces sonreír Eres tú, mi deleite en existir Eres tú, mi anhelo de vivir Solo quiero abriarme del amor que me haces sonreír Me levanto en la mañana pensando si también piensas en mí Así siento que has olvidado mi corazón Una soledad no veo ir Tu voz es sonreír, siempre estás cerca de mí Y eres tú, lo que me haces sonreír Y eres tú, mi deleite en existir Eres tú, mi anhelo de vivir Solo quiero abriarme del amor que me haces sonreír Eres tú, mi deleite en existir Eres tú, mi deleite en existir Eres tú, mi anhelo de vivir Solo quiero abriarme del amor que me haces sonreír Solo quiero abriarme del amor que me haces sonreír Del amor que me haces sonreír Del amor que me haces sonreír No quiero abriarme del amor que me haces sonreír Gracias.